¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy tenemos, sorpresa sorpresa, un haul de SHEIN. Muchísimas gracias a SHEIN por patrocinar el video del día de hoy. Les voy a dejar aquí un código de descuento porque ahorita están haciendo su venta anual del Black Friday y Cyber Monday. Entonces van a tener un montón de descuentos. Los descuentos van a aplicar desde el 13 de noviembre hasta el 2 de diciembre. El código es BF, como de Black Friday, 19-508. Y con este código les van a hacer un 20% de descuento extra en toda la tienda en SHEIN.com.mx para que ustedes vayan y hagan su comprita ahí. Esta ocasión las personas de SHEIN me dijeron, oye, vamos a hacer un video, viene Black Friday, ¿por qué no escoges tantos artículos? Y pues te los mandamos. Entonces, como esta vez acababa yo de pedir cosas, dije, bueno, vamos a pedir otras cositas para otras personas, ¿no? Para otras personas que no saben cómo funciona SHEIN y qué onda y qué, por qué compras y sienten que siempre hay lo mismo. No, el otro día yo les pregunté porque Jessy me decía, oye, pero siempre es lo mismo como, ¿a qué, no? Y le dije, no, este, voy a preguntar y ya te aviso. Y me dijeron que ellos todos los días agregan aproximadamente 500 modelos de ropa diferente. Entonces, ahí está. Hay un montón de modelos. Hay muchas tallas, hay muchas cosas en tallas extra grandes que la verdad es que, yo es lo que les he comentado muchas veces, me gusta que tengan ropa favorita de tallas extra grandes porque hay otras páginas donde vas y es, ah, tallas extra grandes y es como mayones y blusones. Y, pues yo no uso ni mayones ni blusones, entonces, como que, pues a mí esa onda no me va tanto. Les voy a enseñar un poquito de lo que yo me pedí para mí, lo acomodé ahora sí, todo muy bonito. Y aquí está toda la ropa que pedí en esta ocasión para el Black Friday. No es muchísima. De estas cosas hay un par que ustedes ya me han visto porque las he usado y ya me han visto en historias o en fotografías. Así es que les voy a enseñar, lo primero que les voy a enseñar es esta falda que amé, así, con locura. Es gris plateada, es bastante brillosita. Esta la pedí en XXL. La verdad es que me gustó un montón. La tela es súper suavecita, tiene mucho vuelo. Ya me la probé, les voy a dejar una foto aquí de cómo se ve la falda porque ya la he usado. Me la puse justamente con esta playera que, pues ya saben que me gustan mucho las playeras con diseños. Y esta dice Aloha, así es que creí que era muy apropiado ponerme la cornesa y ponerme una bolsita de piña. ¿Por qué? Pues Aloha, Hawái, piñas, tropical, no lo sé, me pareció súper apropiado. Lo siguiente va a ser esta falda que es como de piel, pero no es piel, obviamente. Chequé la tela, pero dije, no me va a quedar, sentía que me iba a quedar muy apretada y la pedí en tres extra grande. Lo cual, obviamente, resultó en que, pues, me quedara una falda bastante grande. Me la he puesto así, pero está padre porque es un poco larguita. La verdad es que la tela me gustó. No tenía ahí una así como de piel y silla. Y me la puse el día de ayer con esta playera. Estas playeras, la verdad es que la tela es, pues, no sé si sea lodo porque, honestamente, no dice, pero es muy suavecita. Entonces, me gustan bastante. Estos pantalones, miren, son de esos que son de pierna súper ancha. Trae un cinturón, pero, pues, el cinturón, la verdad es que está súper chiquito. Entonces, me lo pongo y me queda así como, eh, te has apretado. Entonces, lo quité. Es súper cómodo. Y este lo pedí en dos extra large, que a veces el problema que tengo con este tipo de pantalones de vestir es que me quedan muy largos porque, no sé, ellos asumen que dos extra large medimos como uno noventa o algo así. Y, Jessy me hizo el favor de hacerle un arreglito y, pues, vean todo lo que le metimos de bastilla. Me dijo, tienes que plancharlo para que no se note calor. Entonces, no lo he planchado, pero, ¡tarán! Ya no me queda volando. Y, justamente, me lo puse el fin de semana pasado y dije, me lo voy a poner con una blusa porque me pedí una blusa blanca de cuellito así. Ya saben que tengo muchas blusas de Shein y dije, vámonos a hacer un look como más formal el día de hoy. Este es un suéter que yo vi en la página y dije, está muy, muy padre. Me encantó. Lo voy a pedir. El fin de semana dije, me lo voy a poner con esa blusa. Tengo un pequeño problema. Yo cuando iba a la escuela, a la preparatoria, usaba un jumper de cuadritos rojos. Una blusa blanca y un suéter azul con rojo. Y me veía exactamente así. Y no fue hasta que puse este atuendo todo junto que dije, es mi atuendo de la preparatoria. Entonces, súper fail. Porque ahora lo veo y solo pienso en la preparatoria así. Pero ya me lo volví a poner. Pero esta vez me lo puse sin blusa para que no se viera como tan escolástico, escuelístico, escolar. Y me gustó cómo se veía. Estas sudaderas rosas, La verdad es que no me la voy a probar porque no es para mí. Una amiga, pues, vive ahí. Mi mejor amiga de la prepa. Me había dicho, oye, yo quiero pedir en Shein, que no sé qué. Y dije, ¿qué quieres? Me dijo, quiero una sudadera rosa. Porque vi un drama y se me antoja una sudadera rosa. Porque es mi kawaii, que no sé qué. Y le dije, yo te la voy a pedir. Esta, que es un poquito más fuerte, el rosa. En la cámara no se ve, pero es un poquito más fuerte. Y tiene unas letras. Ahí en japonés. Sí, según yo es japonés. Y lo de abajo no sé si sea japonés o chino. No sé. Perdónenme mi ignorancia. Lo siguiente es una playera. Que dice, el negro es mi color feliz. Este vestido también, obviamente, lo pedí ahí. Es de esos vestidos que ya les he enseñado, que amo. El día de hoy, como vengo enferma, me lo voy a poner con mi vestido. Este ya se los habías enseñado. Es de hace unos dos o dos hauls o algo así. Y lo pedí porque vamos a hacer una fiesta estilo YG. Y qué mejor que un peluche así, tipo acá. Ya, ¿por qué copyright? Y me encantó. Me encantó porque de verdad es que hacía bastante aire. Pero, me lo puse y me cubrió perfecto. Hablando de la fiesta de Guayy. También me pedí estos aletas. Hola, güey. Que dicen baby. Lo siguiente es este vestido. Este vestido ya me lo puse. Les voy a poner aquí una foto de cómo se ve para no probármelo otra vez. Y me lo puse con unos zapatos. Porque son mi único par de zapatos que tengo. Lo demás que tengo son todos tenis. Y sentí que me veía como señora que va a la iglesia en domingo. O sea, no es por ofenderlas. Pero me sentía yo como muy así. Y lo siguiente es básicamente el mismo vestido. Pero con caída. Bueno, el final es blanco. Este no me lo he puesto, la verdad. Pero, ahorita a ver si me lo puse. Y ya por último tenemos este vestido. Que lo vi y dije, ¿por qué no? Vamos a atrevernos. Este vestido me gusta porque tiene manga larga. Y siento que nunca voy a antros, ni a clubs, ni a bares. Pero siento que si se da la ocasión que me digan, oye, vamos a una fiesta. O, oye, vamos a ir a un antro. Voy a decir, claro, permíteme cambiarme. Así es que vamos a probarlo. Oigan, sí siento que me veo muy de fiesta. Me gusta, está padre, está loco hecho. Y sí siento que es como para una fiesta. O sea, no me lo pondría un martes para ir a hacer el súper, por ejemplo. Si tienen como uno de esos, como bodysuit, como tipo como faja así completo. Pienso que se debe ver más padre, pero... Tengo la nariz súper congestionada. Ponerme una de esas cosas va a hacer que me asfixie y muera aquí en este video. Así es que no. Pedacitos de kimchi. Esa fue toda la ropa que pedí aquí en SHEIN. Aquí les voy a poner ahorita las fotos de lo que pidió Yesi. Fueron suéteres en su mayoría. Así es que se las voy a dejar aquí. Les recuerdo que los links de toda la ropa se los voy a dejar aquí abajo. Para que si a ustedes les gustó algo de lo que yo les enseñé. Les recuerdo que el código de descuento va a servir hasta el 2 de diciembre. Es BF de Black Friday 19, como del año 2019, 508. BF 19, 508. Y lo pueden usar para que les den un 20% de descuento extra en todo lo que hay en la tienda. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Perdónenme si les apoyo, porque creo que va a durar mucho tiempo. Pero no se les olvide que si no están suscritos al canal, aquí abajo es donde se pueden suscribir. En el botoncito rojo. Y darle click en la campanita para que les avise cuando grabo. No cuando grabo, no. Cuando subo un nuevo video. También recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Tengo Twitter, Facebook e Instagram. Y pues nada más. Eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Tengo una gripa horrible. No había podido grabar porque había estado enferma de la gripa. Y ayer ya estuvo mejor. Pero el día de hoy ya amanecí otra vez así toda volvada. Este vestido... No puedo respirar. Esto es nuestra bodega de Gagnet Gapú Café.